Se repartieron los puntos Celta y Leganés, aunque tuvieron bastantes oportunidades ambos. La primera por parte del cuadro pepinero, Nesiri y Rubén en dos tiempos. Ahora es Mikel Vesga, el hombre que acaba enviando ese balón desviado con la cabeza. Ahí tenéis la repé. Ahora Siobas para prolongar con la cabeza y de nuevo Nesiri con el mismo resultado, Rubén. Desviando a la banda ese disparo del jugador marroquí. Y atentos aquí al cabezazo de Maxi, justo ahí, a la escuadra. Potentísimo, cómo marca los tiempos, cómo gira el cuello y la cabeza. Aquí Bryce y Cuellar. El disparo iba afuera, pero por si acaso metía el brazo firme el exportero del Sporting de Gijón. Y aquí el balón le llega a Piones Sisto, intenta rematar a portería de espuela. Rechazo Bryce, Cuellar y balón a córner. Ahí observad, cómo no llegaría el gol. Al final, Celta cero, Legan es cero. Griego. Yo, 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 yo. ¿Cuál? ¿Cuál? Gracias.